En la muralla se disfruta el partido así papi, mira papá, mira, toma, ellos están disputando sin un trañezazo, pero vea, vea, vea papá, a ver dónde están las palmas, eso, estamos, estamos, cámbiales, y llegó el Menegas, República Dominicana, ¡Ven! ¡Ven! ¡Óyelo, esto es la muralla papi, nadie se mueve por un amor que no les confiere, nadie se mueve, ¡que viva la niga! ¡Que viva esa prisa! Y en el último ritmo, tome papi, tome papi, muévale papi, no quieren ganar, nadie se mira al piso, ¡ah, ah, ah, ah! La muralla, ¡óyelo, porque somos diferentes! ¡Óyelo! ¡Óyelo! ¡La, la, 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 la.